Bueno, vamos a escribir, ya estoy grabando, ya le voy a preguntar cosas. Aquí hablo con un papelito. Fecha, agosto 5 del 2014. Soy de España. Vivo, estudio en Costa Rica. ¿Aquí en Heredia? No, en San Pedro, San José. ¿Qué estudias? Medicina. Bueno, ¿qué quiere cambiar hoy Inmaculada? Tengo una serie de puntos aquí anotados por si acaso. Pues hágale, pues léalos. ¿Sí? Y yo voy preguntando en el camino. A mí me gustaría mejorar la relación con mis padres, pero sobre todo con mi madre porque siempre, toda la vida, toda la vida yo nunca me he podido llevar bien con ella y cada vez que pasa el tiempo, como que cada vez que me hago más mayor me separo de ella y no soporto estar con ella. Mala relación con mi madre. Mala relación con mi madre. Mala relación con mi madre. Tengo otro también muy importante que cuando yo tenía 10 años, mi hermano murió. ¿Montico murió? Mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Pero yo escribo, murió mi hermano. ¿Cómo se llama? Fran. Francisco. Francisco. Sí. Cuando yo tenía 10 años. ¿Qué le pasa a Francisco? Tuvo un accidente y se cayó del balcón de mi casa. Ah, se cayó del balcón de mi casa. Listo. Y a mí me gustaría poder como quitar el dolor. No sé. Usted me entiende. Listo, lo quitamos. Sí. Es porque no consigo pasar un día. Es como algo que me raja. No sé. Lo sacamos todos, a muy poquito. Nada. Todo fuera, todo lo malo fuera. Todo. Todo. Lo retiramos. Sí. Tengo un problema en la confianza conmigo y en la confianza con las demás personas. No soy capaz de, nunca he tenido buena relación con las personas de fuera porque no he sido capaz de confiar en ellas. Por miedo, no sé a qué, pero por miedo siempre. No confío. Y en mí tampoco confío. Bueno, entonces siempre me ha ido mal con el tema, sobre todo de exámenes, porque claro, es en el mundo en el que yo me muevo. Entonces, a pesar de que yo le dedico tiempo a mis exámenes, por el tema de confiar en mí, siempre voy mal y saco mal mis cosas y es por la confianza. Cuatro. No confío en mí. Y sí, siempre vivo, siempre vivo impaciente y nerviosa y siempre como, sí, no sé cómo, es eso, tengo mucha negatividad, veo todo malo, siempre pasa algo y lo malo es lo primero que llega a mi cabeza. Tener las cosas ya, quererlas ya y conseguirlas ya y no poder esperar y si salen mal me vengo abajo y veo que no me ha salido bien por tanto esfuerzo que he puesto. Y lo último es que tengo miedo a todo, tengo miedo y aunque no pase nada, yo siempre ando con miedo, volvemos al mismo tema de la confianza, tengo miedo a un pequeño ruido que pase y ya me sobresalto y siempre estoy así como a la alerta, siempre. Y yo tengo el umbral del dolor físico muy, muy bajo, no entiendo por qué, pero si todos los médicos cuando he ido al doctor, cuando me han operado o algo, dicen que no es normal que tenga el dolor del umbral, del dolor físico tan, tan bajo, que en vez de tenerlo en cero, lo tengo en menos diez. Esos son los de mayor, o sea, de más importante a menos importante. Bueno, entonces relaja tus brazos, tu cuerpo, suéltalo como si fueras una muñeca de trapo española. ¿Española? Vamos a comenzar con un ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. Eso te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Retienes el aire mientras cuentas mentalmente, uno, uno, y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora la quinta vez, tomas más aire y lo retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamientos, emociones y sentimientos. Vas a pensar en algo que te haya afectado en tu vida, que te hayas sentido mal con tu mamá, con alguien o contigo. Y yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente y me dices lo que estás pensando o sintiendo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Estoy en mi casa. Estoy en la casa. Discutiendo muy fuerte con mi madre. ¿Discuto muy fuerte con mi madre? Discuto muy fuerte con mi madre. Ella me tierra fuerte la puerta de la habitación, me deja adentro, ya al rato me viene y se pone a decirme que se tira al suelo. Se arrodilla al suelo después de toda la discusión fuerte. Y me dice que por favor que no se lo cuente a nadie, que no se lo diga a nadie, a nadie, a nadie. Y yo luego quiero que me deje en paz y que me deje tranquila. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese y me responda a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Juana, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que ella siempre, ella intenta hacer las cosas que quiere. No me hace caso a mí. Entonces ella tiene que ver que no me hace caso a mí. Y yo no sé cómo explicarle que me tiene que hacer caso a mí cuando no me hace caso a mí me enfada. No, Juana, no es que te tenga que hacer caso. Si tú le dices lánzase por este balcón, desde tu punto de vista te tiene que hacer caso porque eres su mamá. Pero si lo que le estás diciendo es irracional, es ilógico, ella tiene el derecho de no hacerte caso. ¿Puedo saber qué le ordenaste o qué le dijiste o le pediste a tu hija? Que dejara de pedir cosas a su padre, que su padre no le puede dar todo lo que ella quiere. Que ella no puede aliarse con su padre, está en contra de mí. No, no puede. Ella tiene que saber que su padre y yo somos uno y ella es la siguiente. ¿Sí? No, Juana. Pero es que su padre, igual que tú eres la madre, lo que me quieres decir es que tú estás en disgusto con tu esposo. Puede ser, puede ser. ¿Tú vives con él? Sí. Entonces, ¿por qué vas a poner en contra a Inmaculada con tu esposo, con Andrés? No, 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 en contra no. Entonces, ¿qué es lo que Inmaculada le pide a Andrés que a ti no te gusta? Porque, porque ella salía con, 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 con mi marido y, 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 y a mí me dejan fuera siempre. Ah, eso sí no está bien. Déjame, déjame hablar un momento con Inmaculada. Inmaculada, tu mamá está diciendo algo que es correcto. Tú sales con tu papá y dejan a tu mamá, ¿por qué? No, nunca, es verdad, es que cuando, cuando yo, yo quiero hacer cosas con mis padres y ya no quieren, entonces yo me voy con mis padres, porque él me escucha y me atiende. Ajá. Y mi madre no me atiende nunca. Ajá. Aunque ella piense que sí, ella no me atiende nunca como tiene que hacerlo, como una madre tiene que hacerlo, no lo hace, ¿no? Pero, pero mi, mi padre, mi padre siempre me escucha. Ajá. Y siempre me da respuestas de verdad y está conmigo siempre, siempre, siempre. Déjame hablar otra vez con tu madre. Juana, lo que está diciendo Inmaculada también es cierto. Ella me dice que tú no le escuchas, que no le pones atención. ¿Eso es cierto? Eso es lo que dice ella. Pero y mi hija, ¿qué es lo que le pongo atención? ¿Tú tienes más hijos? Sí. ¿Y los otros hijos hacen el mismo reclamo que Inmaculada? Que mi hijo mayor ya murió hace tiempo. ¿Te refieres a Francisco? Sí. Juana, ¿qué edad tenía Francisco cuando él se accidentó? ¿Por ese balcón? 15 años. Tenías 15. ¿Tu hijo estaba ebrio? Sí, no, estaba normal. Entonces, ¿qué pasó? ¿No tenía barán del balcón? Estaba lloviendo mucho ese día. Y a nosotros nos gustaba que él nos cogiera la planta de loebera para que nos la pusiésemos en la cara. Entonces, ese día estaba lloviendo mucho y se escurrió y se cayó. Ah, y se cayó, sí. ¿Quién lo mandó a coger esa planta? Él solito. ¿Tú estabas ahí cerca de él? Yo estaba en la cocina preparándole la comida. ¿Alguien cargó con esa culpa? Pues yo creo que también fue mi culpa por no decirle que no saliese, ¿no? Al balcón y estaba lloviendo. Lo lógico es decirle que no salga. Porque si llueve no sale porque te puede ocurrir y quédate dentro. Y yo no se lo dije. Bueno, pero uno tampoco es un robot o un computador para estar pendiente de todos los bytes de datos. Pero yo soy su madre. Pero tú estabas ocupada en la cocina. Pero era lógico tener que estar pendiente de mi hijo, ¿no? No, ya él está muy grande, de 15 años. Déjame un momento, yo hablo con él porque él no murió. Lo que murió fue el cuerpo de tu hijo. Tu hijo tenía cuerpo, pero él no era cuerpo. Él es espíritu que estaba con ese cuerpo. Y voy a pedir permiso al universo para dialogar con él a qué fue lo que sucedió. Permítele que se exprese a través de tu mente. Francisco, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Ese era el día que tú te tenías que ir? Sí. ¿Qué quisieras mandarle decir hoy a tu hermana inmaculada? Estoy a la par de ella. ¿La has estado acompañando? Siempre, no la he dejado nunca. Entonces necesito que me ayudes hoy con tu hermana. Que me ayudes a sanarle el corazón con respecto a tu mamá. Porque en tu hermanita todavía hay como cierto resentimiento, cierta desconfianza, cierta cosa con tu mamá. ¿Me ayudas a sanarla? Entonces hágale. Retira del corazón de tu hermana la rabia, el rencor, el coraje. Y llénale todo ese espacio con amor, con alegría, con perdón. Y llénale todo ese espacio con amor, con el sentimiento con ちuro. tu hermana era una niña cuando tú la dejaste ahora mírala toda una mujer ¿cómo te parece? ¿fea o bonita? guapísima guapísima ¿te parece inteligente? de mucho díselo muy inteligente lo eres ayuda a que tu hermana hoy sienta confianza en ella misma porque ella me dice que desconfía de otras personas y de ella ayúdame a ir con tu hermana que a partir de hoy ella sea más positiva más optimista explícale que ya los negativos ni siquiera en fotografías se utilizan así Gracias. Gracias. Y también retira de tu hermana los nervios, que ella a partir de hoy se sienta más segura, más tranquila, más relajada. Gracias. Gracias. Hacer esa trompa larga hueca al elefante no fue fácil. Hacerle esas antenitas a la hormiga fue difícil. Le dijo a Noé que salvara a una pareja de cada animal y que él iba a volver a hacer el resto y mandó el diluvio. Pues resulta que tampoco le quedó bien hecho. Y entonces dijo Noé, los humanos que se acostumbren a la evolución, cada que me dé cuenta de que algo me quedó mal una especie, lo voy a corregir. ¿Cuándo voy a terminar? No sé. Evolución. Y era Dios. Entonces, ¿será que alguien español llamado inmaculada? No, está bien que inmaculada quiere decir sin mancha, pero no quiere decir sin dificultad. ¿En qué momento se confundió eso? ¿En qué momento inmaculada quiere decir sin dificultad? No, sin mancha, limpia, pura, pero que las cosas le van a salir. Ya no, no le salieron ni a Dios. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un momento para cada situación y cada situación en su momento. Es así de simple. Entonces, ¿aceptamos que a veces las cosas no son ya? ¿Qué hay que esperar? A ver, acose un reloj a ver si las manecillas empiezan a correr más rápido. Vea, puede brincar, puede tirarse al suelo, hacer pataleta, chillar y el segundero avanza un pasito por segundo. Por eso se llama el segundero. Porque el primero es el otro. Las estaciones. Puede brincar, chapalear y son cuatro estaciones al año. Entonces, ¿me entregas ese desespero que tenías anteriormente porque las cosas fueran ya? Ahí yo me lo llevo. Desespero, vámonos. Fuera. Ahora vamos a ver en qué momento se originó el miedo a todo. Voy a contar de uno a cinco. Y lo ubicas. Puede ser el miedo al ruido. Uno. Ubique el origen del miedo. Dos. Tres. No me quiero mover. No. Tengo miedo. ¿No te quieres qué? Mover. Mover. No. Entonces te vas a sacar quieta. Como una estatua de mármol en el Vaticano. Si quieres, se hace en un parque. Y yo me hago al lado con un sombrero. Y usted se hace lo que llaman una estatua viviente. Quietecita. No se mueve ni parpadea. Eso sí, necesitamos ponerle un disfraz. Y conseguimos dinero. Conseguimos pesetas los dos. ¿De qué la disfrazo? De flamenca. Entonces la va a disfrazar de flamenca. O sea, es como una garza rosada, así con patas largas y pico. Eso es un flamenco. No. De gitana. Entonces la vamos a disfrazar de gitana flamenca. Sí. Y le voy a poner unas castañuelas. Y eso sí, no se puede mover. No. Hágale pues. Vamos a ver cuántas pesetas nos dan. Y cuando quiere ir al baño toca la castañela y yo entiendo que la debo cubrir para que pueda ir al baño. Me da miedo. No quiero. No se mueva porque entonces no me dan dinero, no me dan pesetas. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Entonces vamos a mirar qué ocasión es miedo. Ubícate en el origen, la causa del miedo. ¿En dónde estás en ese momento? ¿En el vientre de tu mamá? ¿Es en otra vida? ¿Estás en una guerra? ¿Estás escondida? Sí. ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Mujer, joven o vieja? Joven. ¿Estás sola o con alguien? ¿Sola? 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 Todo lo que esté sucediendo me lo vas diciendo. Estoy sola. Me da miedo. Me da miedo. Mucho. Vienen a por mí. Yo sé que vienen a por mí. Y saben dónde estoy, pero me da mucho miedo. Muchísimo. No me quiero mover. No quiero respirar. No quiero. ¿Eres civil o eres militar? Civil. ¿Cómo te llamas allí? No lo veo. Eso llega a tu mente. Ya. Ana. Ana, ¿qué año es? ¿Es una época vieja o reciente? Pasada. Ya. Sí. Ya. ¿Muy pasada? Estoy como... Estoy escondida en la calle porque es de noche y viene gente y yo soy... Sí, yo soy gitana. Sí. Y... Soy como... como... como bandolera. Y estoy escondida porque tengo miedo. Yo sé que vienen hombres a matarme a mí y a cogerme a mí porque yo hago justicia. Hago justicia, ¿sí? Entonces, como estoy haciendo justicia, esos hombres quieren matarme. Y estoy escondida. Ellos saben dónde estoy perfectamente. Entonces, bueno, ya vienen, ya vienen. Y yo no sé. Tengo que irme. Tengo que irme aquí. Tengo que irme. Necesito ayuda. Pero no hay nadie porque es de noche. No hay nadie. No hay nadie. Tengo que irme aquí. ¿Tienes algún arma? Tengo una pistola. Pero yo no puedo matar a las personas porque eso es justicia. Yo no puedo matar por matar. Yo mato si a mí me atacan y me hacen daño a mí. Yo me defiendo. Pero no puedo hacer justicia. Yo lucho por la justicia. No puedo ir en contra de eso. Ajá. ¿No? Puedo. Y tengo miedo y no sé qué hacer porque sé que si me quedo me matan pero yo no quiero que me maten porque yo no soy mala. Yo soy mala para ellos porque se piensan que voy en contra de ellos. ¿Cuántos años tienes más o menos, Ana? Como 25. ¿Eres casada, soltera? Soltera. ¿Tu saludo es buena? Sí. ¿Con quién vives? Yo sola. Yo vivo sola haciendo justicia por todos lados. estoy sola yo, sí, siempre. Cuando me dices es que tú eres bandolera, ¿es que perteneces a algún grupo? No, yo soy una niña, chica que va haciendo justicia. Entonces, bandolera porque me he visto como la época, como la... Sí, como es una mezcla entre gitanos y es como algo... Una mezcla. Ajá, ajá. Pero hago justicia. Entonces, voy sola yo con el caballo, sola. Porque a mí me encantan los caballos y entonces mi única compañía es un caballo. Es mi caballo. Ana, para uno hacer justicia tiene que hacer primero un juicio, juzgar y dar oportunidad al otro de que se defienda, de que exponga sus argumentos. ¿Tú haces ese proceso o te guías simplemente porque te parece? No, no, nunca. Yo siempre, siempre cuando me entero de las cosas malas que hay yo siempre pregunto a la otra persona y le digo, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho? Porque la persona siempre tiene motivos y circunstancias para hacer algo. Cuando una persona lo ha hecho porque ha querido yo he ido a justicia. Cuando una persona lo ha hecho porque tiene un argumento o porque a la pasada ya ha tenido que hacerlo por algún motivo yo trato de entenderlo, trato de ponerle solución pero si me dice que no yo pongo justicia porque a mí me gusta la justicia y entonces por eso me vienen a perseguir porque los hombres no quieren eso. No quieren. Ellos quieren hacer las cosas según como les parece entonces yo no. No me parece justo para nadie porque entonces que todo el mundo haga lo que quiera. que no vayan los que roban cuatro trozos de pan a la cárcel, ¿no? Que vayan todos los ladrones a la cárcel. Ana, ¿tú de qué vives? ¿Cómo te alimentas? Yo, yo me alimento porque muchas veces voy a los bares y les pido si me pueden dar algo de comer. O sea, la sobrada comida del día anterior y a mí no me importa. y tengo, tengo, aunque no vivo con mi familia pero tengo, tengo familia pero no vivo con ellos. Tengo prima, tengo tía, entonces yo cuando estoy cerca de ese pueblo voy y les pido comida y ellas me suministran, me dan mucha comida para que me lleven, para que no me falten. Ajá. Están conmigo siempre, desde lejos pero están conmigo siempre. Ajá. Ellos saben que yo hago las cosas bien y confían en mí siempre, siempre. ¿Alguna vez te has enamorado? Sí. ¿Qué sucedió con ese romance? Él me quería engañar a mí. Yo, yo sabía que él me quería engañar, yo le quería pero me enteré que él me quería engañar a mí. Quería, él era de lo, él era uno de los, del grupo grande de la élite y él quería, quería luego acabar conmigo porque sabía que yo yo hacía justicia y a él no le interesaba que yo hiciese eso. No quería, no quería que yo tapara los trapos sucios de ellos. Ajá. Entonces luego quería acabar conmigo y me tuve que escapar. ahora Ana, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. Y me dices qué año era. ¿qué año viene a tu mente? 1553. ¿Vives en España? ¿Recuerdas cómo llama el rey? ¿Has oído hablar de un tal Cristóbal Colón? Sí. ¿Qué sabes de él? 1492 llegó a a las Américas. Ajá. Yo me quiero ir allí. Yo quiero ir a las Américas. ¿Qué has escuchado decir de las Américas? Que son muy ricas, son muy bonitas, tienen muy bonito pasaje. Ana, tenemos una duda. No sabemos con exactitud de dónde zarpó por primera vez Cristóbal Colón. Si de Palos de Muguero o de Cádiz. ¿Tú sabes de dónde? Yo de Cádiz. De Cádiz. De Cádiz. ¿Tú tienes buen concepto de Cristóbal Colón? Hombre, a ver, no sé, hizo cosas bien por el hecho de que pudimos descubrir la nueva tierra, ¿no? Ajá. Y eso está muy bien porque eso es bueno. Pero lo que hizo la gente que vino después no hicieron cosas buenas, ¿no? ¿no? Sí, acabaron una raza. Sí, y robaron mucho. Mucho. Y a mí eso no me gusta porque nadie tiene que robar nada si tú vas a ese sitio tú aceptas esas cosas pero no tienes que robar. No. Me parece mal. Mal. Sí. ahora Ana adelántate a cuando ya seas un poco mayor a ver qué sucede. Observa si en esa vida te casas. no te he casado yo pero ya no tiene España. ¿No estás en España? ¿Estás en las Américas? Se te nota la felicidad ahí mismo. tu rostro ya radio alegría. Estoy recorriéndolas. Ajá. ¿Y en qué las recorres? En todo. Voy caminando. Me llevan en carro. ¿Cómo es el carro? Es como es como que tiene atrás una parte en la que la gente se sube. Sí. Sí. Pero no sé no sé cómo se llama este carro. ¿Y qué lo hace mover? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo jala? Los animales. Animales. Claro. Y esos carros carruajes lo llamamos nosotros diligencias también le dicen ¿viajan solo de día o también de noche? Yo solo viajo de día porque de noche me da miedo porque me dicen que me pueden pasar cosas entonces yo soy una mujer y voy sola entonces yo mejor de día yo de noche me busco cualquier sitio para dormir siempre pido ayuda para dormir en la casa no sé ¿Tú llevas dinero? Llevo un poco de dinero pero se va acabando entonces como quiero recorrerla muchas veces me tengo que quedar más tiempo del normal en cada sitio para trabajar de cualquier cosa y poder reponer ese dinero ¿Y qué trabajas, Ana? De lo que a mí me digan a mí no me importa camarera limpiadora lo que sea yo hago lo que sea Ajá ¿Y sabes cómo llaman la región en la que te encuentras? Estoy en Argentina Me gusta mucho ¿Te gusta Argentina? Me encanta ¿Quieres hablar cómo hablan los argentinos? Yo veo cómo es su acento No me sale bien pero ahí hay algo sí me gusta Dicen ¿Viste? ¿Hace si viste? Es gracioso ¿Te sabes alguna canción de tu época? Me sé flamenco pero el flamenco me viene de otra época más atrás pero pero el flamenco ya no ahora no A ver un flamenco de esa época atrás Uy a ver que yo canto muy mal a mí me da vergüenza Ay yo también oigo mal o sea que quedamos equilibrados tú cantas mal yo escucho mal perfecto A ver a ver No sé ahora así pensando no me sale ninguna canción Entonces no la pienses cántala No sé o la música por lo menos tarareala A ver yo veo cómo son las gitanas ustedes de su época Y así se tira mucho rato Ajá ¿Me puedes hablar en tu dialecto de tu época? Y hablo castellano yo Pues háblame el castellano de tu época Es normal si hablo así normal yo como mandaluz pero como como he ido viajando se me pegan cosas de otro sitio entonces Ah ya lo entiendo tienes razón ¿Y te has enamorado de algunos hombres de las Américas? No nunca Yo quiero vivir la vida sola me gusta me gusta que nadie dependa de mí ni yo tener que depender de nadie mira así me va mejor desde que me vine aquí me va muy bien Ajá Nadie depende de mí no tengo que decirle nada a nadie yo voy a donde quiero como quiero ¿Eres bonita? Pues yo a mí me veo guapa ¿Y cómo eres? Soy soy morena Ajá con el pelo largo Ajá los ojos negros Ajá Soy normalita de piel no muy oscura ni muy clara Ajá Soy estatura media Ajá Tengo tengo mucho moflete ¿Qué es moflete? Mejilla Ajá Tengo mucha mejilla Soy delgadita Ajá Así fue que el médico me dijo que me consiguiera una para yo sanarme Oye Ana Sí ¿Y tu salud es buena? Sí Bueno ahí tengo algunas cosillas pero sí, sí es normal bien estoy bien estoy bien ¿Y la gente te trata bien a ti? Hay de todo pero normalmente como yo voy bien de primera siempre con las personas a mí me tratan bien Sí Bueno Ana adelántate más años allí en tu vida quiero saber cómo transcurrió ya estás ahí ¿Qué estás haciendo? Estoy en un mercado Estoy en un mercado ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 36 Sí ¿Sigue siendo feliz? ¿Sigue siendo feliz? De otra manera ¿En qué sentido? ¿De otra manera? No soy feliz o no es mal Ok Asentaste cabeza o sea te ubicaste ya en algún lugar o todavía sigues viajera Estoy en otro sitio estoy estoy como en Egipto de calza caminando por un mercado de calza estoy pero todavía eres sana o ya estás en otra vida físicamente físicamente ¿Cómo eres ahí? ¿Cómo eres ahí? ¿Me lo corto? Soy delgada bajita pero soy mayor ya ya tengo una edad bastante avanzada ¿Yo me siento mayor? Sí ¿Cómo te llamas ahí? Aruka Aruka ¿Qué religión practicas? Soy yo creo en los faraones yo obvio yo 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 rendo a los faraones ajá y mi hijo también ajá ¿Me puedes hablar en tu idioma? así así hablo así así como yo estoy hablando así así ajá ¿y qué año es Aruka? es como raro no me siento aquí bien ¿es en la época de los faraones? pero pero es como raro porque no estoy pero estoy ajá qué interesante eso ¿me describes todo para yo aprender? tengo una sensación de morar en mi cuerpo me gusta no me siento bien quiero irme de aquí entonces regresa al momento en el que eres Ana y ve al final de esa vida a ver cómo mueres cómo terminó ¿ya estás ahí? estoy en una especie de hospital pero es gratis el hospital y atiende a todo el mundo y lo he montado yo pero ya soy vieja ya no puedo seguir con esto estoy cansada ya ¿y en qué país terminaste? ¿Argentina? sí ¿recuerdas cómo llama el hospital? Santa Ana ¿lo fundaste tú? claro a la gente que no podía no puede no tiene pero yo ya yo ya no quiero más ¿recuerdas el año en que fundaste ese hospital? a ver espera un momento a ver porque hace ya tantos años que yo ya ni me acuerdo 1539 1590 por ahí por ahí no no me acuerdo yo muy bien no lo recuerdo yo muy bien ok 1530 no no 1500 no no me acuerdo no me acuerdo ok si yo ya mal de la cabeza los años no vienen solos no no y después de todos los trotes que he dado por todos lados estoy ya cansada si es más bien 590 estoy ya por ahí pero ¿terminaste feliz tu vida? sí estoy muy contenta no me he casado porque yo no me quería casar con nadie yo quería vivir la vida como así ha hecho una vida perfecta digo si pudiese volver a repetirla volvía a nacer otra vez había tenido una época ahí en España que no me gustaba mucho pero ahí se quedó atrás pero ahora estoy muy contenta pero tengo ganas ya de descansar entonces Ana vete a la luz que te quiero hacer unas preguntas pero en la luz ¿ya estás ahí? ahora sí comienzo si la luz si la luz lo permite dime ¿qué debía aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar? ofrecer a los demás ofrecer a los demás a los demás segunda pregunta Juana ¿juana la mamá actual de inmaculada estuvo contigo en esa vida de alguna manera? no no tercera pregunta ¿qué consejo si la luz autoriza le harías inmaculada para su vida actual? que confíe que ella puede con lo que con todo lo que se proponga mira lo he conseguido yo hasta donde he llegado después de donde salí ajá ella puede también perfecto cuarta pregunta que no acostumbro mucho los que ven los videos son testigos de que no ¿qué consejo me das a mí? yo no puedo darle consejo a una persona que que no conozco casi no puedo ok eso sería si tienes razón no puedo a ver yo pienso en algo el umbral bajo del dolor en inmaculada es algo que ella pueda sanar y corregir no sé qué decir listo bueno si ella se hace fuerte por dentro sí ella se hace fuerte por fuera ajá listo eso estuvo bien de tu vida en Egipto fue muy poco lo que exploramos nos podrías decir algo de esa vida era como lo pasaba más todo el tiempo y tenía familia pero no me gustaba me hacían me hacían me hacían sentir muy mal mi marido me hacía sentir muy mal pero no no quiero ok esa vida veo que no te llamó la atención bueno Ana no se me ocurren más preguntas para hacerte estoy mirando pero no el miedo que antes tenía inmaculada queda sanado hoy es que se tiene que hacer fuerte por dentro para poder quitar todo bueno y qué consejo le damos para que ella se haga fuerte por dentro que confíe en todo lo que es capaz de hacer que confíe simplemente porque si yo llego hasta aquí ella puede ok se lo quieres grabar aquí a ella sí 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 entonces grábaselo que ella puede que ella es capaz que ella es capaz de hacer ¿Ya? Bueno Ana, me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz Que la par del universo te acompañe siempre Vete en paz y déjame con Inmaculada Inmaculada, llegó el momento de despedirnos de Francisco Despídete de él para que él también pueda continuar su proceso en la luz No, no quiero Entonces no Cuando yo dije despídete en realidad fui yo el que enunció mal la frase Porque no se trata de que yo te imponga la despedida Y además estaría actuando posiblemente en contra de Francisco Si Francisco todavía no se quiere despedir Eso lo deciden ustedes en cualquier momento Entonces retiro la forma como expresé la oración Eso lo decides tú con Francisco en cualquier momento No tiene que ser hoy No tiene que ser hoy Un Gracias. ¿Qué están hablando? Que él no se quiere ir. Yo no quiero que se vaya. Entonces listo, ¿están de acuerdo? Entonces yo retiro lo que dije porque en realidad yo no tengo autoridad para eso. Ni era esa la intención tampoco. Más bien, pregúntale a Francisco que si ya tú estás preparada para regresar. Gracias. Me dice que vamos a hacer un pacto. Me está diciendo que él va a estar allí, pero va a estar aquí cuando yo le llame. Porque yo le he dicho que cuando yo le llame tiene que venir mi hermano mayor. Entonces me ha dicho que sí. Entonces aceptas el pacto que te propone Francisco. Sí. Entonces hágale pues. Despídete de él. Es simplemente adiós, hasta luego. Ya se ha ido. Bueno. Entonces ahora sí, inmaculada, prepárate y camas a regresar. Bueno, ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta y disfrútalo. Mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Dormirás como un bebé de oso argentino. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Uno. Comienzas poco a poco a regresar. Te sientes feliz. Te sientes liviana, liviana, flotando como si fueras una pluma de Córdoba. Tres. Tres. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz. De felicidad, de alegría, de positivismo, de optimismo y de mucho de lo mismo. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer internacional más feliz de todo el planeta. La cordobesa, argentina. Preparada, cinco despierta. Y a ver, ¿qué fue lo que a usted le enamoró de Argentina? Cuéntenos. Dos caballos. En Colombia también tenemos caballos. No, pero en Argentina me ha gustado mucho. No sé por qué. Me sentía feliz. ¿Qué sensación tienes? Estoy tranquila. Muy tranquila. Tranquila. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? ¿Qué les dirías que te están escuchando? Que si tienen algún problema o tienen algún bloqueo, que pueden, yo creo que pueden quitárselo. Pueden sentir felicidad si alguna vez la sintieron de verdad. Ajá. Y tristeza si alguna vez la sintieron de verdad. Y todas las sensaciones que de verdad sintieron. Para esas personas que no pueden venir como tú, ¿permites compartir la experiencia? Eso es personal. Es muy personal esto. No hay nada. No hay. Muy linda. ¿Y si la cubro digitalmente? Si la tapo así que no se vea. Vale. Si me tapo así. Tonte. Yo la cubro digitalmente. Le pongo un... La pixelo. Incluso la puedo pixelar desde ya con este marcador en la cara. Vale. No hay nada. Gracias por ver el video.